El soldado que presenció los últimos minutos de Jesús fue el centurión, y aquellos que estaban con él, vigilando a Jesús. Cuando vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se asustaron muchísimo y se llenaron de temor, y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 53 al 54, Biblia ampliada. Era responsabilidad del centurión garantizar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Por lo general, estaba a cargo de 100 soldados en el momento de la crucifixión. Era un soldado de carrera cuyo coraje e inteligencia lo habían ayudado a superar las crisis. Sería un soldado del más alto nivel. Tendría que ser a la vez frío y eficiente para tener éxito en esta posición. Este hombre tenía que seguir las órdenes de sus superiores. La escena de la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un centurión romano endurecido reconoció que éste era el Hijo de Dios. Esta comprensión significaba que Jesús era inocente del crimen. Jesús estaba en la cruz por esa misma razón. El centurión debe haber tenido una mezcla de emociones. Simplemente se dio cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no fueron las palabras susurradas de un recluta asustado o las palabras temblorosas de un recluta fácil de manipular. Esas fueron las conclusiones razonadas a las que llegó un veterano experimentado, un hombre que vio a innumerables hombres sufrir finales horribles y fue el responsable de darles muerte. Este centurión estaba muy consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que habían crucificado a Jesús por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había sostenido la convicción de que Jesús hiciera esa afirmación. Pero el centurión abandona la condena y declara el reclamo de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Debemos recordar que este hombre, sin duda, había supervisado muchas crucifixiones. Sin embargo, había algo extraordinariamente diferente en esta ejecución en particular. ¿Qué es lo que vio? Varias escenas de los acontecimientos del arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús se combinaron en una declaración convincente. La primera fue la respuesta de Jesús a la injusticia que se había visto obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas mediante arrestos y juicios. Sin duda, este hombre había supervisado muchas crucifixiones. El sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús, ¿no tienes respuesta que dar? ¿Qué es lo que estos hombres testifican contra ti? Pero Jesús guardó silencio y el sumo sacerdote le dijo, te pido que jures por el Dios vivo que nos dirá si eres el Cristo el Hijo de Dios. Jesús le dijo, en efecto, lo has dicho. Pero más aún, te digo, no importa lo que hagas conmigo ahora, en el futuro me verás revelado como el Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 62 al 64. ¿Pudo haber sido la respuesta de Jesús a las torturas que había sufrido a manos del centurión y sus hombres? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata como manto de rey, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha a modo de cetro. Arrodillándose ante él, se burlaban de él, diciendo, salve, alégrate, rey de los judíos. Le escupieron, tomaron la caña y le golpearon repetidamente en la cabeza. Cuando terminaron de ridiculizarlo, lo despojaron del manto escarlata, le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Mateo 27, 27 al 31. Se podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió al linchamiento que exigía su sangre, como una oveja, silenciosa antes del matadero. Las escrituras no registran ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud, pero el sumo sacerdote incitó a la multitud para que en su lugar les soltara a Barrabás. Pilato respondió de nuevo, ¿qué haré entonces con aquel a quien vosotros llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron, crucifícale, pero Pilato les preguntó, ¿por qué? ¿qué ha hecho que sea malo? Pero ellos gritaban aún más, crucifíquenlo. Entonces Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó a sus soldados para que lo crucificaran. Marcos 15, 11 al 15. La preocupación de Jesús era su perdón, no su escape. La misericordia de Jesús hacia el pueblo que lo rechazó y el soldado que lo crucificó, incluido este centurión, la vemos representada en su respuesta ante estos hechos. Su respuesta la encontramos en Lucas 23, 34, y fue la siguiente, Padre perdónalos. Y Jesús decía, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen, y echaron suertes, repartiéndose entre ellos sus vestidos. Mientras jugaban por las posesiones de Jesús, la preocupación de Jesús era por su perdón, no era por su escape. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo 27, 35 al 36. Dice lo siguiente, Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre ellos sus vestidos echando suertes. Luego, sentándose allí, comenzaron a vigilarlo, para protegerlo contra cualquier intento de rescate. La respuesta de la creación fue estremecedora. La Biblia dice que la tierra tembló, y las rocas se partieron. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del moribundo Redentor, pero las rocas respondieron. Las rocas se rompieron. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas eran más tiernas que los corazones de los hombres, por quienes derramó su sangre. Así nos lo cuenta Amós 8, 9, que dice lo siguiente, Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. El pueblo clamaba por una señal, una prueba irrefutable del poder de Cristo. Habían escuchado sus palabras, presenciado sus milagros, pero aún dudaban. Anhelaban un espectáculo celestial, una demostración divina que acallara sus dudas, y los convenciera de una vez por todas. Y la señal llegó, no como un relámpago o un trueno, sino de una forma más sutil, más profunda, más inquebrantable, una oscuridad de otro mundo. Era la hora sexta, el mediodía, cuando el sol brillaba con mayor intensidad. Sin embargo, una sombra inexplicable comenzó a cubrir la tierra. La luz del día se desvaneció, dando paso a una oscuridad antinatural, que envolvía todo en un velo de misterio. La gente se llenó de temor, los pájaros dejaron de cantar, las flores se marchitaron, y un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. La oscuridad no era sólo física, era también espiritual, una opresión que pesaba sobre el corazón de los hombres. Algunos se burlaron, creyendo que era un simple eclipse, pero la luna estaba llena, imposible de interponerse entre la tierra y el sol. No, esta oscuridad no tenía explicación natural, era la mano de Dios interviniendo, enviando un mensaje inconfundible. Algo extraordinario estaba ocurriendo. La oscuridad duró tres horas, desde el mediodía hasta la hora novena. Tres horas de tinieblas que desafiaron al sol, que quebraron la lógica y abrieron las puertas a lo sobrenatural. ¿Qué significaba esta señal? Era un símbolo de la muerte de Jesús, del sufrimiento que Él soportaba por los pecados del mundo. Era también una profecía del velo que se rasgaba en el templo, separando al hombre de Dios. Se dice que el sol retiró sus rayos para que las criaturas no vean las obras de los impíos. La oscuridad que se produce en un momento tan crítico puede significar varias cosas. En primer lugar, la oscuridad se asociaba con la antigüedad, con el duelo. La oscuridad también se asoció con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Mateo 27, 51 nos dice que la muerte de Jesús en la cruz conmocionó al mundo. La tierra tembló, el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. Pero lo que sucedió después fue aún más asombroso. Una resurrección sin precedentes. La Biblia nos dice lo siguiente. Se abrieron los sepulcros y se levantaron muchos cuerpos de los santos que habían dormido. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. ¿Quiénes eran estos santos? Algunos creen que eran profetas y personajes del Antiguo Testamento que habían esperado la llegada del Mesías. Otros creen que eran personas justas que habían muerto antes de la muerte de Jesús. Lo que sí sabemos es que esta resurrección fue un evento extraordinario. Un milagro que desafiaba toda lógica. Los muertos habían vuelto a la vida, no sólo por un breve momento, sino con la capacidad de caminar y hablar con los vivos. ¿Qué significado tiene este evento para nosotros? Nos recuerda el poder de Dios sobre la muerte. Jesús no sólo venció la muerte por sí mismo, sino que también abrió el camino para la resurrección de todos aquellos que creen en él. Claramente, el centurión se sorprendió al ser testigo de un acontecimiento tan dramático durante las últimas horas de Cristo, sobre todo porque nunca antes había visto algo así, lo que hizo que el impacto en él fuera casi inconmensurable. El centurión había visto, oído y sentido todos los acontecimientos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas se asustaron mucho. A pesar de que el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a hacer frente al miedo, ahora estaban experimentando puro terror. Jesús no sólo impactó a los ásperos y hombres endurecidos como el centurión romano, sino también a las mujeres, incluso mujeres como María Magdalena. María Magdalena es un personaje mencionado en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. Se cree que era una seguidora de Jesús y que fue testigo de varios eventos importantes en su vida. Según las Escrituras, María Magdalena fue una mujer que había sido liberada de siete demonios por Jesús. Lucas 8.2. Después de esto, se convirtió en una discípula devota y seguidora de Jesús, acompañándolo durante su ministerio en Galilea y estando presente en su crucifixión y sepultura. En el relato de la sepultura de Jesús, encontramos un momento cargado de significado y simbolismo. Después de su crucifixión en el Calvario, el cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea, un hombre rico y miembro del consejo judío. José, un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes religiosos, se acercó valientemente a Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús. Con permiso concedido, José y Nicodemo, otro miembro del consejo, tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a una tumba nueva, excavada en la roca. La sepultura de Jesús fue un acto de honor y respeto hacia su cuerpo. Nicodemo trajo una mezcla de mirra y aloes, unos 75 libras, para ungir el cuerpo de Jesús, siguiendo la costumbre judía de embalsamar a los difuntos. Este acto refleja la profunda devoción y amor de estos hombres por Jesús, a pesar del riesgo que enfrentaban al identificarse con él. La tumba en la que depositaron el cuerpo de Jesús pertenecía a José, pero nunca había sido utilizada. Este detalle es significativo, ya que indica la pureza e inocencia de Jesús, quien, aunque murió como un criminal, fue sepultado en un lugar sin mancha ni contaminación. El relato de la sepultura de Jesús nos invita a reflexionar sobre el significado de su muerte y resurrección. Nos recuerda que la tumba no pudo retenerlo, que la muerte no tuvo la última palabra. La sepultura de Jesús es el punto de partida para la más grande de las victorias, su resurrección, que nos ofrece la esperanza de vida eterna y la promesa de redención para todos los que creen en él. Pero algo extraordinario sucedió al amanecer del tercer día. Un grupo de mujeres valientes, incluida María Magdalena, se dirigieron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Pero al llegar, se encontraron con algo que desafiaría toda lógica y comprensión humana. La piedra que sellaba la entrada había sido removida. El sepulcro estaba vacío. Un ángel apareció ante ellas y les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús había vencido a la muerte. Se apareció a sus seguidores, caminando y hablando con ellos. Les mostró sus manos y pies, marcados por los clavos de la crucifixión, como prueba de su resurrección. La resurrección de Jesús no sólo fue un milagro, sino un mensaje de esperanza y redención para todos los que creen en él. Su victoria sobre la muerte nos ofrece la promesa de vida eterna y nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede prevalecer. Uno no puede dejar de preguntarse cómo el contacto con Jesús afectó la vida de los soldados. ¿Se hicieron cristianos? Es imposible saber con certeza qué pasó después con el centurión. La tradición lo identifica como longino y asegura que se convirtió en un seguidor de Jesús, predicando el evangelio y muriendo como mártir. No sabemos con certeza si esto sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano, supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. 1 Corintios 1.18. 1 Corintios 23.24 dice lo siguiente, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado que es tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto significa que el mensaje de la cruz es una locura, absurdo e ilógico para los que se pierden y están muertos espiritualmente porque lo rechazan. Pero para nosotros que estamos siendo salvos por la gracia de Dios es la manifestación del poder de Dios y por eso predicamos a Cristo crucificado. El pasaje de 1 Corintios 1.23.24 habla sobre la paradoja de la predicación de la cruz de Cristo. Para algunos, especialmente para los judíos, la idea de un Mesías crucificado era un tropiezo, ya que esperaban un Mesías poderoso y triunfante sobre los enemigos de Israel. Para los gentiles que no tenían el mismo contexto cultural judío, la crucifixión de Jesús era simplemente una locura, un concepto absurdo e incomprensible. Sin embargo, para aquellos que son llamados por Dios, tanto judíos como gentiles, la predicación de Cristo crucificado revela el poder y la sabiduría de Dios. Es a través de la muerte y resurrección de Jesús que se manifiesta el plan de salvación divina, ofreciendo la redención y la reconciliación con Dios para todos aquellos que creen. Cristo, que es percibido como débil y derrotado por algunos, es en realidad el poder y la sabiduría de Dios para aquellos que son salvos por su gracia. Dios ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti, ahora es tu turno. Jesús entregó su vida para que nosotros pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No sólo agradó a su Padre, sino que nos recibió como recompensa. Como sustituto de la humanidad pecadora, Jesús sufrió el retiro de la comunión del Padre. Por horrible que fuera su destino, cumplió el bueno y amoroso plan de redención de Dios. El poema Tronado sobre el árbol terrible es una composición que reflexiona sobre la crucifixión de Jesucristo. Dice lo siguiente. Tronado sobre el árbol terrible, Rey del dolor observo contigo. La oscuridad vela tu rostro angustiado. Ninguno son líneas de aflicción y rastro. Ninguno puede decir qué dolores desconocidos te mantienen silencioso y solo. Silencioso durante esas tres terribles horas, luchando con los poderes malignos, abandonado al pecado humano, oscuridad alrededor y dentro, hasta que se acerque el tiempo señalado, hasta que muera el Cordero de Dios. Este poema captura el sentimiento de angustia y soledad que Jesús experimentó durante su crucifixión, así como el misterio de su sacrificio redentor. El título del poema, Tronado sobre el árbol terrible, utiliza la metáfora del árbol para referirse a la cruz, el instrumento de tortura y ejecución utilizado para crucificar a Jesús. La palabra Tronado sugiere la idea de un trueno, evocando la violencia y la fuerza del evento. A lo largo del poema se destacan los sentimientos de dolor, oscuridad y abandono que rodearon la crucifixión de Jesús. Se describe la escena como una experiencia de profunda angustia y soledad, donde incluso el rostro de Jesús está velado por la oscuridad. El poema también enfatiza el misterio del sacrificio de Jesús y su papel como el Cordero de Dios, que muere para redimir los pecados del mundo. A través de estas palabras poéticas, se nos invita a contemplar el significado trascendental de la crucifixión y a reconocer el poder redentor del sacrificio de Jesús en la cruz. Quiero darte las gracias por acompañarnos en este viaje a través de los ojos del soldado que presenció la crucifixión de Jesús. Pero antes de que te vayas, quiero invitarte a compartir tus pensamientos, reflexiones y experiencias en los comentarios. Me encantaría escuchar cómo este relato ha impactado tu vida y qué lecciones has extraído de él. Gracias nuevamente por ver este video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Nos vemos en el próximo video.